El ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra fue acusado por la Fiscalía de intento de fraude en las pasadas elecciones de Valle. Podría ser condenado a 12 años de cárcel. Entre las pruebas que tiene la Fiscalía hay video, documentos y grabaciones de las reuniones del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra con funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. Luis Enrique Forero recibe llamada de socio donde Luis le expresa que el que va a manejar la empresa contratista ASD, Sulpiano, que lo tiene en consuelo y que aceptó la propuesta, que más adelante le dirá la trampa y que le dio las claves al ingeniero Amigo. Según la investigación, los detenidos exigieron una alta suma de dinero al ex senador Martínez para realizar el fraude. La propuesta fue planteada por 600 millones de pesos, pero el señor Martínez Sinisterra manifestó que no tenía dinero, haciendo una contrapropuesta de pedirles que colaboraran con la campaña. El ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra será procesado por cohecho y fraude electoral.